Gracias Mujer que ha marchado lejos ¿Quién es otro amante? Eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer que ha marchado lejos ¿Quién es otro amante? Eso no me interesa Que lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sentir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz Tengo otro brazo Feliz porque te fuiste Mujer que ha marchado lejos ¿Quién es otro amante? Eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer que ha marchado lejos ¿Quién es otro amante? Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir ¿Quién es otro amante? ¿Quién es otro amante? Si ahora me encuentro feliz Tengo otro brazo Feliz porque te fuiste Y el saludo para mi gente linda de Zayán, Andahuasi, Yentai, Los Mujones, Ananías y Zaníbar de la Cruz María, Norma, Muya, Lucy, Zaníbar de la Cruz Y para mi madrecita linda, Rosalía de la Cruz Y yo ya no quiero dejarte preguntando ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Si te alegates dejando mi cariño Deja mi vida tranquila vivir en paz Si te alegates dejando mi cariño Deja mi vida tranquila vivir en paz ¡Vamos, Carlos! Si te fuiste si me dejaste Porque ahora tanto pregunta ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Y con quién estoy ingrata Si hace tiempo no te importaba Así son ellas, Carlos, así son ellas A veces, mujer, me dices que te vas Me esperas que tal vez Te pongas llorar ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres dejarme hoy? No me importa ya La puerta abierta está No te detendré ¡Vale, vale! Siempre quiero decirte ¿Te quedas o te vas? Igual me da ¿Sí o no? Primazo, el mer de la Cruz El platito maravilloso Y nos vamos a huelcho Salud, Noel Palacios ¡Eso! A veces, mujer, me dices que te vas Pensarás que tal vez Me pongas llorar ¡Arriba la cervecita! ¿Quieres dejarme hoy? No me importa ya La puerta abierta está No te detendré ¡Vamos, vamos! Si tú me quieres, dime que sí Si tú me amas, dímelo ya Si no me quieres, adiós, adiós Si no me amas, dímelo ya Si tú me quieres, dime que sí Si tú me amas, dímelo ya Si no me quieres, adiós, adiós Si no me amas, dímelo ya ¡A mover la cintura, la soldadita! ¡A la izquierda y a la derecha! ¡Cintura! 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 ¡A mami! ¡Ajá! ¡Sigue! Si tú me quieres, dime que sí Si tú me amas, dímelo ya Si no me quieres, adiós, adiós, adiós ¡Muévanse, adiós, 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 adiós ¡Muévanse, adiós, 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 adiós! ¡Muévanse, adiós, 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 adiós!